Está con nosotros aquí Adrián Arias, Adrián es periodista especializado en energía. Varias veces has estado con nosotros. Adrián, tiempo de no verte físicamente. ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, bien, Jaime. Trabajando y siempre agradecido de este espacio. Contentísimo de estar aquí. Qué bueno, mi querido Adrián. Oye, ¿y estás porque estuvieron al tanto, y estamos muy al tanto, de los resultados de la ENSU, la encuesta nacional de... No es cierto, de la ENSU, no. Esa es la seguridad urbana. De la ENIG, la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares. ¿Qué datos, eh? ¿Qué datos se conocieron esta semana? Tremendo revelador. Es un hecho que, Jaime, que para todos, para todos, todo está carísimo, todo está por las nubes, ya no alcanza para nada. Y esta encuesta, Jaime, está revelando cosas interesantes sobre cuánto estamos gastando las familias mexicanas en energía, en electricidad, en gasolina, en el gas LP, y también revela qué tanto se ha disparado en este gobierno. Entre 2018, Jaime, y 2022, las familias mexicanas tuvieron que pagar 37% más para pagar por estos servicios. ¿37? 37% más. El gasto promedio trimestral, porque así lo mide el INEGI, de los hogares pasó de 48 mil a 65 mil millones de pesos. Pero aquí lo interesante es que estamos gastando, Jaime, más en energía que en otras cosas interesantes, como en salud, como en esparcimiento, como en vestido y calzado, como en alquiler de vivienda, es decir, la electricidad, la gasolina y el gas LP nos está costando inclusive más que lo que gasta la gente al trimestre en la compra de automóviles, Jaime. Eso es tremendo. Lo interesante de la encuesta del INEGI, Jaime, es que nos da datos por hogar y por persona también. Por persona, el gasto pasó de 386 pesos a 508 pesos, es 32% más. Estos 508 pesos, ¿qué pueden comprar, Jaime? Bueno, estamos hablando que puedes comprar 22 kilos de tortilla, 12 kilos de huevo en promedio, 7 kilos de pechugas de pollo. Es decir, con esos 508 pesos que gasta una persona en promedio para pagar la electricidad y la gasolina, podrían equivaler a pagar estos alimentos. Ahora, por hogar, Jaime, un hogar en 2018 pagaba 1,390 pesos por electricidad y gasolinas y gas LP, y ahora paga 1,743 pesos, 25% más, casi 2,000 pesos al trimestre. Lo interesante, Jaime, es ver a quién le está afectando más. Además, los hogares... ¿A qué desil de la población? Así es, el INEGI mide los hogares por desiles, que es por grupo de ingreso. Tenemos 10 desiles, el primero es el más pobre y el último es el más rico. El primer desil, que son los hogares más pobres del país, que ganan 13,000 pesos al trimestre, 13,000 pesos al trimestre, fueron los que más resintieron el encarecimiento, Jaime, con un alza de 50%. Es decir, estos precios se fueron casi a la mitad. ¡Wow! Ahora, los hogares de mayores ingresos, Jaime, los que ganan más de 200,000 pesos al trimestre, registraron un alza de tan solo 32%, que fue la menor alza de todo este grupo de hogares. Ahora, los hogares más pobres fueron los que registraron el mayor alza de todo el grupo de hogares. La clase media, ¿no? Los que estamos en medio, bueno, la clase que se considera clase media, que ganan 43,000 pesos al trimestre, Jaime, subieron 38%. Es decir, esta política de subsidios a los energéticos no está favoreciendo necesariamente a las personas más pobres. Al decir más bajo. Al decir más bajo. Es lo que siempre se ha dicho, ¿no, Adrián? Estamos platicando con Adrián Arias, eres periodista especializado en temas de energía. Lo que se ha dicho, ¿no? Cuando tú subsidias la gasolina, sí ayudas a la cadena, pero subsidias al señor que tiene una camioneta, ocho cilindros, que gasta muchísima gasolina. Claro. Sí, además también hay un componente tanto económico como de política pública. El componente de política pública es que estos subsidios, que nos cuestan una millonada al año. Por ejemplo, el año pasado, los subsidios a la gasolina nos costaron 397 mil millones de pesos y el subsidio a la electricidad, 80 mil millones de pesos. Déjame ir a la pausa. Claro. Y regresamos para seguir platicando de eso, porque están datos interesantes de Adrián Arias, datos que vienen de la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, elaborada por el INEGI. Rápidamente regresamos contigo, Adrián Villegues. Entonces, a ver, la elaboración de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, cada dos años, destaca que, ¿cómo lo cerrarías tú, que eres un gran conocedor de los medios escritos, querido Adrián? ¿Qué cabeza le pondrías y cuáles serían tus balazos en cuestión informativa? Hogares más pobres, los más afectados por el alza de los energéticos, un 37% de alza. Para los hogares de escasos ingresos, el alza es de 50%. Los energéticos se han disparado. La política de subsidios que se supone que iba a ayudar a que esto no afectara tanto a las personas de escasos ingresos, está afectándolas, no es suficiente. Y también hay que explicar algo. Estos hogares más pobres, Jaime, además de que no les sirve esta política de subsidios, o no les está favoreciendo, son hogares que también tienen electrodomésticos muy antiguos. Gastan más energía. Gastan más energía. Las instalaciones eléctricas también de estos hogares son muy antiguas. Entonces, gasta más electricidad. Y los hogares que tienen carro, que los que llegan a tener, son los que también consumen más gasolina. Y ahí se ve la brecha bastante. ¿Por qué la gente de más altos recursos le está incrementando menos el costo de los energéticos? Porque esa es la gente que sí tiene dinero para renovar sus electrodomésticos, pero sobre todo para comprar los autos eléctricos y los carros híbridos. Hay que recordar que estos autos eléctricos e híbridos que se dice que son el futuro y que van a masificarse, cuestan arriba de 500 mil o hasta 600 mil pesos. Es una tecnología muy cara. Son prohibitivos, Jaime. Entonces, es por eso que estas personas están comprando estos autos y están dejando de gastar gasolina. Pero pues mientras estos autos no bajen de precio, no van a permear hacia la población de escasos recursos y vamos a seguir viendo esto. Mira, nada más para ponértelo en contexto, en 2018 un tanque de 40 litros de gasolina, tenías que gastar para llenar los 764 pesos. Hoy tienes que gastar 100 pesos más, 860 pesos. El tanque de gas LP no ha subido tanto, pero sí ha subido. Antes, en 2018, gastabas 828 pesos, hoy tienes que gastar 847 pesos. ¿Y ahí qué sucedió? ¿El concepto de gas bienestar o los precios BTUs, lo que se vende, lo que viene directamente desde los precios internacionales? El tema aquí es que sí ha habido un comportamiento a la baja en los precios en el gas LP, pero... ¿A nivel internacional? Sí, en los mercados digamos que se han regulado, se han estabilizado después de toda la debacle que fue de la pandemia, pero también sucedió que el gobierno tuvo que intervenir para ponerles topes de precios a los gaseros, porque los gaseros estaban elevando estrepitosamente los precios. Entonces llegó el gobierno y les digo, ¿saben qué? Este va a ser su tope y eso ha permitido, al menos en gas LP, que no se dispare tanto, pero sigue subiendo. Bueno. Dice el gobierno que el precio del gas LP se hubiera subido más, incluso que el de la gasolina hubiera llegado a hasta 30 pesos, la de la Magna, si no hubieran hecho esta política de subsidios. Pero bueno, aún así nos está pegando a todos, a todos, no por igual, pero a todos nos está pegando el alza en los combustibles, Jaime. Interesante. ¿Algún otro dato que quieras reconocer de lo que vimos esta misma semana por parte del Inegi? Bueno, el tema del gasto en salud y el tema en gasto también en otras, el gasto en salud también se elevó bastante. También el gasto en lo que, en la compra de automóviles, también la gente está gastando más, es decir, todo el efecto inflacionario. Vivimos la inflación más alta de los últimos 20 años, Jaime. Aunque nos quieran recetar otros datos, sucede que sí estamos gastando más y el poder adquisitivo está siendo menor. Perfecto. Adrián Arias, pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden ver, Adrián? Estamos en el portal y la revista Energy 21. Somos especializados, las noticias más impactantes ahí las pueden leer. Perfecto, Energy 21. Bueno, pues ahí nos meteremos y estaremos atentos, porque aparte la Inegi da un chorro para análisis, pero mucho tiempo, ¿eh? Sí, es riquísimo. Son muchos datos muy bien elaborados por parte del Inegi. Sí, y generalmente. Podemos sacar muchas cosas ahí. Generalmente no se le hace mucho caso, Se habla como de los datos macro y se han sacado, pero puedes encontrar ahí N cantidad de información. Pues, Adrián, con 48.